Con esta música me secas Me voy hasta San Martín Pérez ¡Huy! 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 Huy! 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 ¡Huy! Y que si cae yo, ni coño ni chao Ya ni ya ni si yo, ni caña lo si cae yo Y que si cae yo, ni caña lo si caña lo si caña lo si caña lo si pare